No te perdí, nunca fuiste mía Pusiste el cuerpo disfrazado de pasión ¡Qué hermosa mentira! No moriré, quédate tranquila Para la muerte soy un gato corazón ¡Qué hermosa mentira! Perdóname, franqueza Hace mucho tiempo Que los ojos me interesan Me han callado tanto ¡Qué hermosa mentira! Dice mi mamá ¡Qué hermosa mentira! Te lo tengo que decir Perdóname, franqueza Ay, desesperada, que por ti me deshiciera Pero te recuerdo, soy un hombre aventurero Y en cuestión de sexo, siempre tengo que ganar No te perdí, nunca fuiste mía Pusiste el alma, disfrazada de mortal Qué linda mentira Perdóname, no ingresa, hace mucho tiempo El amor no me interesa, me han dañado tanto El corazón de tu piedra Y aunque te duela, te lo tengo que decir Perdóname, no ingresa Pero te recuerdo, soy un hombre cualquiera Me han dañado tanto El amor no me interesa Y aunque te duela No nací para sufrir